Todo el mundo dando esto, no venga Hay que ver el este que tengo que me coge así Por todo el eterno pleito del pescuezo Que no puedo ni hacer esto ¡Esto es tu enlace! Desde la gente está muy pesado con la obra del puente Que si la obra, que si la obra que nos acaba Que tarda mucho la gente en Cádiz Me es muy paciente Y porque una no se meta es jaleo Ya están diciendo el puente a Cali por tompeo Que a mí no me importa Que entra en gana levantarme Y ponerme ahora mismo un mono Y voy en una llave inglesa Y apretando los remaches Oyo por el puente no me pienso sofocar Es que el capatá, el hombre, así se le caen los huevos Como si le da por tirar los dos y empieza de nuevo Y es que esta obra es bastante delicada Porque este puente va a ser para los coches Y el puente Carranza lo van a dejar para las manifestaciones Si ya los dos lados del puente casi se tocan, les faltará Como la aventura esa que se me dio así con nada Da un saltito y te lo pasa Pasadilla de Cádiz Va a ser mucho más fácil Porque podrá la gente coger el puente Coger el ave Coger tranvía Y a mí me entra tan caro frío ¡Ole las ciudades sin trabajo, pero con muchas salidas! ¡No le llore mi Cádiz! Porque como cada cosa Todo el mundo aquí va a coger seguido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!